Buenas tardes estudiantes, después de haber hecho el intento de transmitir con OBS Studio infructuosamente opté por la otra variante que tenía para realizar el video de la semana que es la de Screencast que como usted va a poder ver ofrece una calidad tanto de audio como de video muy superior y también es en vivo aunque se carga una vez que se ha editado el video Esta es nuestra primera semana, les doy la bienvenida al módulo cero, módulo propedéutico que tiene la intención de que usted se familiarice con el soporte de PrepeLínea CEP que por ser una modalidad virtual, el soporte es una plataforma educativa Le doy la bienvenida también porque es un proyecto social que pretende elevar el nivel cultural de la población sobre todo aquellos sectores que por alguna razón se han quedado un poco interrumpidos en su formación académica como el caso de los estudiantes generalmente PrepeLínea CEP PrepeLínea CEP es un proyecto gratuito reconocido por la CEP y que además es actualizado con la tecnología educativa más moderna y que es un proyecto que hasta ahora ha resultado exitoso puesto que lleva 19 generaciones, este es la 19 que quiere decir entonces que es un campus bastante extenso en esta primera sesión vamos a ver diferentes aspectos A ver, vamos a ver un momento Ahí tenemos Vamos a ver Como introducción a la PrepeLínea CEP de Módulo 0 Propedéutico Te comento cuáles son las fortalezas que tiene la PrepeLínea CEP Ahí tienes para que la puedas leer Recuerda que este vídeo lo puedes parar en el momento que quieras para tomar notas o para leer con detenimiento lo que aparece en pantalla que es un modelo actual autogestivo puesto que se considera la decisión tuya de estudiar colaborativo teniendo como espacio una comunidad de aprendizaje soporte en tecnología de información y la comunicación tiene validez oficial en la Secretaría de Educación Pública de México tiene un acompañamiento personalizado y profesionalizado por facilitador tutorizar aunque en este módulo el tutor no participa flexibilidad de horarios puesto que lo puedes hacer en el momento que quieras y por varias vías está la computadora de escritorio, la laptop tablet, teléfono incluso puedes ver las sesiones por el Smart TV es un proyecto de un elevado impacto social por la amplitud que tiene los sectores sociales que comprendo y tiene como propósito empoderar a la sociedad mexicana lo primero que hay que hacer es entrar a la plataforma para ello te habrán enviado datos de inicio tengo un mensaje que acabo de recibir donde me dicen de que hay algunas irregularidades con algunos estudiantes que todavía no han recibido los datos correspondientes por tanto deben estar en espera de ello y si acaso tú ya tienes tus datos y tienes alguna dificultad para poder entrar a la plataforma aquí te ofrezco el link mira el mouse donde está ese link que te estoy indicando que es el link para que tú puedas entrar a la plataforma una vez que entres ya se te aparece la opción entrar donde vas a poner tu ID tu identificación y tu contraseña si acaso tuvieras problemas de que tus datos no se activan, no puedes entrar te sugiero que los escribas en Word abras Word lo escribas lo revises y si está correcto lo sombrees lo copies y lo pegues a la plataforma de forma tal que minimices el impacto del error porque a veces el error está en una letra en un espacio entre las letras un punto que no va digamos o algo que no entendimos correctamente también recuerda que de una computadora a otra hay cambios en los símbolos entonces ahí te doy los links el link para entrar por primera vez y el link para que tú recuperes tu contraseña y tu ID los aspectos que vamos a tratar en el día de hoy son los que están en pantalla presentación del facilitador y del grupo mi nombre es Omar Negrín Méndez he residido en México hace 15 años el grupo tiene 100 estudiantes y lo acompañamos en este momento el SAC que es el supervisor y el facilitador que es un servidor vamos a ver los elementos esenciales del módulo 0 que para usted es muy importante porque es primera vez este formato que tiene el módulo 0 se va a repetir a través de PREP en línea Z orientaciones sobre las actividades de la semana número 1 del módulo 0 recurso que vas a emplear quiero hacer hincapié en el detalle de captura de pantalla y asuntos generales el equipo de trabajo que te va a acompañar en el módulo 0 es el de aseguramiento de la calidad Domingo Lorenzo Hernández que ya tiene que haberse presentado contigo y un servidor Omar Negri Méndez en este primer módulo propedéutico repito no los acompaña la tutora la tutora comienza en el módulo número 1 ahí tienes también en pantalla si quieres comunicarte con el de aseguramiento de la calidad ahí tienes el correo y para comunicarte conmigo también con el asesor de calidad puedes utilizar la plataforma si tú ves el número tuyo tiene una codificación tiene un ordenamiento tiene una clave M0 que son los dos primeros números quiere decir módulo 0 obvio que cuando pases al módulo 1 va a ser M1 C6 es campus 6 campus es la forma que tienen de organizar como si fueran grupos dentro de la comunidad de prepa en línea C es decir que dentro de la generación 19 aquí hay un detalle es 19 el campus 6 es al que tú perteneces y el grupo y el grupo del 208 repito módulo 0 campus 6 generación 19 grupo 208 eso es lo que quiere decir de esos elementos a veces cambia el grupo porque los grupos están conformados a partir del primer módulo por 70 estudiantes entonces si hay alguno que detiene su desarrollo por la razón que sea el grupo se sigue conformando entonces a veces se cambia de grupo y de módulo va cambiando cada vez que pases de un módulo ¿cuáles son las unidades que tiene el módulo 0? como te das cuenta los tres se refieren al manejo de la plataforma prep en línea 0 la unidad 1 que corresponde a la semana número 1 se llama manejo de la plataforma educativa donde tú debes orientarte a cuáles son los elementos que tiene tanto en mi comunidad como mi aula de forma tal que tú te orientes y aprendas a moverte al principio indudablemente te va a parecer un poco novedoso y hasta un poco complicado pero en la medida que te vayas familiarizando la complicación de la plataforma va a un segundo lugar toma en cuenta que una de las de las fortalezas que tiene la prep en línea CEP es que además de darte un sistema de conocimiento propio a nivel medio superior también te da herramientas para que tú puedas manejar la tecnología de la información y la comunicación con la modalidad virtual en que vas a estar en la segunda semana entras en la unidad 2 que es comunicación con los agentes educativos los agentes educativos son las personas que colaboramos contigo es decir el tutor qué función tiene cuál es el rol que tiene en el acompañamiento que te hacemos el facilitador cuáles son sus funciones qué rol ocupa y el SAT que es el asesor de la calidad qué función tiene y qué rol ocupa esos son los agentes educativos que te van a acompañar ya en la unidad 3 vas a ver toda la estructura de prep en línea C los módulos el sistema de conocimientos la forma de evaluación que ya desde ahora lo vas a conocer lo que se espera en este módulo 0 es que tú identifiques la ubicación y la función de las diferentes espacios de la plataforma línea es decir mi comunidad mi campus y mi aula al interactuar con los recursos ubícate que tu comunidad es toda la prep en línea C mi campus es el grupo una cantidad una cantidad de estudiantes más allá del grupo que están agrupados por la generación en la que están y mi aula es el grupo en el que tú estás que está formado en este módulo por 100 estudiantes pero a partir del módulo 1 pasa a 70 estudiantes identifique las características y funciones de las herramientas de mi aula para interactuar con el espacio de aprendizaje que te ofrece prep en línea C cómo se evalúa el módulo 0 esta estructura de evaluación se va a repetir en todos los módulos independientemente que como es lógico van a cambiar los contenidos los saberes que se esperan por ejemplo en la semana 1 semana 2 y la semana 3 hay dos actividades integradoras por cada semana cada una de esas actividades integradoras tiene un valor de 7% digamos para hablar en cuestión de puntos de 7 puntos de los 100 que tiene la asignatura en cada módulo que quiere decir que si son 7 puntos por cada integradora y son 6 integradoras 2 en cada semana 1, 2 y 3 6 por 7 42 puntos te ofrece te aporta las actividades integradoras por tanto es después del proyecto integrador la actividad de más peso el foro de integración ocurre la semana número 4 ese foro de integración tiene un formato determinado que ya veremos en su momento y tiene un peso del 8% es decir 8 puntos está en la semana 4 las habilidades socioemocionales se va compartiendo entre la organización para la actividad que después ocurriría en las semanas pares es decir en la semana 2 y la semana 4 hay un cuestionario que se prepara en la semana 1 y 3 entonces cada uno de esos cuestionarios de los dos que hay uno en la semana 2 y uno en la 4 vale 5 puntos la actividad socioemocional tiene un valor de 10 puntos la autoevaluación es una actividad de la semana 4 tiene 5 puntos y hay actividad en plataforma que la aporta las formativas que son 2 en cada semana y los foros aprendiendo que es 1 en cada semana y ya en la cuarta semana es el proyecto integrador que tiene un valor de 30 puntos sumados todos lógicamente corresponde a 100 usted necesita sacar 60 puntos para aprobar el módulo el ordinario tiene 4 semanas y en la semana que se para una semana que se para un módulo del otro existe la recuperación para los estudiantes que no lograron la puntuación el módulo 0 comienza el 9 de septiembre es decir el día de ayer comenzó y termina el 6 de octubre puesto que son 4 semanas desde el lunes al domingo 6 de octubre la recuperación se realiza por parte del tutor y comienza la semana posterior al módulo todas las actividades están abiertas una semana se comienza el lunes a las 12 de la medianoche y se cierran el domingo a las 12 de la medianoche que el módulo se cierra en la cuarta semana ya en esa última semana no hay extensión que después te explicaré que es esto que aparece en pantalla es mi formación académica soy licenciado en educación además soy máster en educación estoy certificado en la formación docente por competencia en la educación media superior trabajo en educación media en educación superior tengo certificación en formación en inglés por Cambridge y tengo muchos años de experiencia las herramientas con que nosotros vamos a comunicarnos son la mensajería en plataforma que permite intercambiar información entre el facilitador el tutor y los estudiantes es decir que yo me comunique contigo y que tú también te comuniques conmigo novedades o avisos en plataforma por los que yo comparto casi siempre la información el foro de novedades e integración a través del cual también a veces se comparte información mi canal youtube México Cuba que tiene ese link donde van a aparecer alojados los vídeos de cada semana y donde además estaría alojado cualquier tutorial que se elabore para el desarrollo de las actividades de la semana estaré conectado generalmente de 7 a 9 de la noche de forma cotidianamente de lunes a viernes los fines de semana no hay un horario fijo porque es la etapa en que los estudiantes entregan más sus actividades por cuestiones obvias de que tienen otras responsabilidades las sesiones síncronas van a ser los martes a las 7 hora central y previo a esta se enviará el link para que acceda posteriormente vas a ver el vídeo generado en mi canal el problema está de que hace unas 2 o 3 semanas el hangout que ofrecía youtube en vivo se retiró de los servicios y estamos buscando el codificador adecuado que se ajuste a las condiciones que cada quien tiene en el servicio de internet yo he logrado efectividad en el servicio de OBS pero al parecer la dificultad está en el ancho de banda que no me permite una transmisión estable lo he podido hacer a partir de una escuela en la que trabajo pero de la casa no por ejemplo la mensajería que yo te que tú me envías a mí por alguna inquietud duda solicitud de algún apoyo o algo tiene 24 horas para responderse las actividades integradoras y los foros del estudiante así como el proyecto integrador tienen 72 horas para responderse y te pido por favor que cuando envíes un correo solicitando ayuda en algo no solamente a mí sino también al SAT y aquí no te olvides de colocar tu nombre completo de poner captura de pantalla de lo que explicas y explicar con claridad para facilitar y hacer más ágil el intercambio de información en la pantalla están las funciones que como facilitador yo debo cumplir debo acompañarte académicamente en el orden académico la tutora te acompaña en el orden de escolares asuntos escolares y socioemocional debo orientarte en las actividades a realizar cada semana calificarte y darte la retroalimentación tanto de las actividades integradoras como del foro de integración cada semana y del proyecto integrador moderar y evaluar el foro de integración realizar sesiones sincronas semanalmente a partir y generar cápsulas de video otorgar extensiones que tú solicites recuerda que las actividades que son extendidas no tienen derecho a reenviar para mejorar calidad la semana uno los recursos con que cuenta son la guía de la semana uno el espacio de prepen línea set que hay en mi aula como edito mi perfil como entrego mi actividad como responder los cuestionarios en la semana uno las actividades en la semana uno las actividades que corresponden de esta semana son las que aparecen en pantalla la actividad integradora número uno los espacios en prepen línea set actividad integradora número dos que hay en mi aula la formativa uno los recursos de mi aula son cuestionario que tiene tres intentos de hacer el cuestionario y de esos tres intentos se selecciona la calificación mayor automáticamente que es calificada por la misma plataforma así ocurre con la formativa número dos que son los espacios de mi aula cuestionario ocurre lo mismo la formativa número tres el procesador de texto la práctica número dos procesador de texto y la actividad socioemocional en la actividad integradora norma número uno lo que vas a realizar es un descargable que aparece en las instrucciones de la actividad que necesitas que tú identifiques los apartados que integran la plataforma línea prepa en línea hacer hacer una captura de pantalla y usar un procesador de texto son las habilidades que necesitas que te ubiques en el espacio de prepa en línea para ello vas a descargar el archivo los espacios prepa en línea que está indicado con un color diferente al negro le vas a dar clic sobre ese lugar y te va a bajar un archivo word que es el que tú vas a usar muy importante que tomes en cuenta que en prepa en línea no se acepta como correcto que se modifiquen los formatos que se orientan por tanto debes hacerlo en la misma forma en que está la hoja en el formato original y con todos los elementos que aparecen en el formato es decir vas a entregar un documento elaborado en procesador de texto word que incluye una breve descripción del uso que le darás a diversos apartados que conforman la prepa en línea cero y vas a tener que tomar en cuenta el recurso de captura de pantalla que te voy a explicar después vas a ingresar al portal de prepa en línea cero vas a entrar en mi comunidad de aprendizaje vas a ingresar al propedéutico vas a poner tu idea y tu contraseña vas a revisar cada apartado que tiene capturar la pantalla y colocarla en el cuadro correspondiente donde dice qué elementos puede encontrar en mi comunidad en esa captura de pantalla que tú haces debe evidenciarse que tú ya te ubicas en cuáles son los elementos que puedes encontrar en tu comunidad la pregunta 2 ingresas en el apartado mi campo solo debes hacer clic en el botón entrar a mi campo coloca ID y clave tomar captura de pantalla colocar el espacio seguido y después la reflexión qué apartados conforman mi campo y para qué sirve cada uno creo que es importante que te aclare que captura de pantalla es un recurso específico no es tomar fotografía con el celular es captura de pantalla la pregunta 3 en la actividad integradora número 1 vas a ingresar a mi aula haciendo el clip en modo propedéutico vas a revisar los recursos vas a capturar la pantalla y colocar un cuadro en el cuadro abajo qué elementos encuentras en mi aula y para qué te sirve es decir que debes estar ya ubicado en la comunidad en prep en línea C en la comunidad y en mi aula la cuarta qué diferencia encuentras entre mi aula de la prep en línea C y el aula en presencial evidentemente son dos modelos diferentes entonces qué elementos tú encuentras diferentes en cuanto a la forma que se comparte la información el rol que tiene el maestro el rol que tiene el estudiante y la forma en que vas recibiendo las instrucciones por tanto tiene que haber diferencias entre un caso y otro porque son formatos diferentes y una reflexión cómo te sentiste al realizar la primera actividad integradora conociendo espacios en prep en línea C lógicamente que es obvio de que tienes que sentir al principio de una actividad que tiene elementos novedosos y diferentes te debes sentir un poco nervioso y hasta inseguro pero yo te pido que te des la oportunidad de explorar y andar por esta modalidad virtual y estoy seguro además de que vas a aprender muchísimo que lo vas a disfrutar en la pregunta 5 en mi aula participa en el foro aprendiendo planteando una o varias preguntas que te han surgido comparte un recurso que te haya surgido o responde a uno de tus compañeros captura pantalla de tu participación en el foro y agrégalo al trabajo es decir vas a poner en la pregunta 5 una foto donde aparezca que tú has participado en el foro aprendiendo y entonces aquí te agrego el link de un tutorial de cómo subir tu actividad en 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 línea en cada una de las actividades al final aparece una entrada para que tú la subas ahí la vas a poder ver vamos a la actividad integradora número 2 que necesitas identificar los apartados que integra mi aula hacer captura de pantalla y usar un procesador de texto también hay que bajar un descargable vas a descargar que hay en mi aula eso es un formato Word con determinadas características que debes respetar y ahí mismo vas a responder descargar el documento resuelve lo que se te indica guarda la actividad y cargar el archivo en la plataforma te vuelvo a poner el archivo la actividad socioemocional propósito de la actividad aprender a controlar regular tus emociones una habilidad que traerá beneficios en todos términos de la vida de hecho hay estudios que demuestran que las emociones están relacionadas con los procesos de aprendizaje tanto para favorecerlo como para estudios vamos a empezar entonces a ver lo de captura de pantalla ahí puedes ver un teclado de una computadora tenemos la tecla escape las teclas de función F1 hasta F12 el teclado numérico las teclas de letra el espaciador el alternador la tecla window shift para mayúscula el bloque de mayúscula tabulador para correr despacio los cursores y el bloco numérico en una parte superior en esta parte que está aquí te voy a señalar aquí observa para acá el cursor en estas teclas se llaman teclas especiales y la tecla que se usa para captura de pantalla es esta que aparece a la izquierda dice print o imprimir pantalla imprimir pantalla o print screen es decir imprimir pantallas en inglés o en español según como esté el teclado entonces vamos a ver eso ya lo que quieres que te ubiques cuál es la tecla de captura de pantalla te lo voy a demostrar dentro de un ratito entonces vamos allá voy a comenzar voy a comenzar entrando en la plataforma para que tú observes cómo descargo la actividad aquí sale un word extra voy a minimizar la presentación para moverme con más facilidad entonces lo que quiero aquí es acá voy a buscar otra y aquí vamos voy a buscar a módulo 0 como ven las máquinas son lentas también para nosotros entonces voy a entrar ya yo tengo predeterminados mis datos porque los guardo en la página de google voy a entrar acá observe ya tengo todos los recursos y todas las actividades entonces voy a ubicarme en las actividades integradoras como tú puedes ver aquí aparecen los recursos en la parte de arriba y aparece el foro aprendiendo y en esta parte acá abajo aparecen las actividades que debes hacer también el foro aprendiendo aquí aparecen las dos actividades sumativas integradoras por favor aquí aparecen las formativas por ejemplo vamos a ver la primera esta es la primera actividad yo le di clic arriba de la ventanita de la actividad integradora número uno y miren dónde está en esta parte que aparece ahí cómo lo realizaré lee con atención las instrucciones siguientes haz clic en el enlace los espacios de prepelínea ser me ubico arriba de los espacios de prepelínea ser le doy doble clic y me va a bajar un formato en word que es el que voy a usar aquí me dice que lo guarde voy a guardarlo descarga usted debe guardarlo en una carpeta que debe habilitar para los trabajos de prepelínea ser dice guardar me lo va a descargar lo voy a abrir y ahí tengo voy a poner habilitar edición para poder escribir en él y ahí tengo el formato que debo respetar no puedo alterar el formato eso implica la pérdida de puntos entonces en estos cuadros voy a poner las capturas de pantallas que me piden en cada caso que ya vimos en la actividad anterior y en algunos casos la captura de pantallas va acompañada de reflexiones relativamente breves ¿verdad? entonces ahí tengo toda la información que me piden voy a cerrar voy a cerrar terminé y entonces envío te sugiero que revises el tutorial y no puedo explicarte desde la posición de facilitador porque no vemos la plataforma de la misma manera voy entonces a buscar la actividad integradora 2 para pasar entonces a explicarte lo de captura de pantalla le doy a propedéutico me lleva a la página central donde aparecen recursos y actividades entonces aquí tengo la actividad integradora 2 espero que se me active el el cursor voy a clic entonces ahí se me abre la actividad la actividad bajo aquí aparece a ver aquí es donde aparece el la entrada para el descargable le doy acá doy guardar entonces lo abro habilito para poder editar y poder escribir entonces como mismo te indiqué la actividad integradora número 1 ahí están los espacios donde vas a colocar la captura de pantalla que te pide ¿verdad? voy a volver a recordarte ya voy a salir de las actividades integradoras voy a volver a recordarte cuál es la tecla de capturar pantalla de captura de pantalla recuerda que no es o imprimir pantalla como tú quieras llamarla por ejemplo está ahí vamos a observa dónde está la tecla quiero que voy a ponerte el cursor arriba del teclado numérico a ver si lo logro porque como que está la máquina dando sus perretas vamos a esperar a que se cargue porque está como congelado la máquina bueno observa dónde está la tecla dentro dentro de las teclas verdes las tres que están arriba de esas tres la que está a la izquierda es decir sería la tercera de derecha izquierda en la primera horizontal verde de arriba esa es la tecla de captura pantalla ¿qué haría entonces yo para capturar pantalla? me voy para Word voy a abrir ay mira ahí ahora salió qué bueno que no se puso la cosa peor entonces voy a abrir un archivo voy a hacer lo siguiente digamos voy a tocar mi tecla de impresión de pantalla o captura de pantalla toco mi tecla captura de pantalla voy a Word me coloco en el cuadro donde me piden la captura de pantalla control V y ya tengo la captura de pantalla eso es lo que estaba en la pantalla y son evidencias de que ya yo estoy ubicado en las cosas que me piden observe que yo no lo hice con el celular lo hice el celular también permite captura de pantalla pero el celular entonces ahí lo tiene ya ¿verdad? si quiero capturar pantalla digamos acá del teclado doy a la tecla captura de pantalla voy a Word y ahí abajo voy a capturar control V ahí tiene o pegar y ya tiene y voy a aclarar que en las laptops viene estando en en una de las teclas de la parte superior derecha en la esquina superior derecha está en una de las teclas en la mía es la penúltima es la segunda de derecha izquierda en la primer fila de arriba entonces ahí tenemos los elementos fundamentales en la semana número uno trabaja con mucho observancia de los detalles apégate a todos los requisitos que te piden consulta la rúbrica para que sepas cómo se evalúa cómo se está evaluando la actividad consulta la rúbrica para que sepas cómo se está evaluando y muy importante recuérdate fijarte bien cómo es que se nombre el archivo que te envías como actividad porque va a una base de datos y si tú no lo colocas de esa forma no es posible recuperarlo en caso que se extravíe y haga falta como evidencia de algo entonces creo que por hoy hemos terminado cualquier duda que tengas por favor comunícate a través de las vías que tenemos y con mucho gusto yo te explico los detalles que quiero te deseo que tengas una buena noche esto se va a demorar un poquito en salir porque tiene que editarse y se tiene que subir a YouTube así que por favor te pido un poco de tiempo que tengas buen día vamos a cerrar ¡Gracias! ¡Gracias!